Hacia las 11 y 20 de la noche, Jonathan David Riquet Cuervo, un hombre de 36 años y dedicado al oficio de chatarrero, fue asesinado a las afueras de su vivienda en el barrio Lagos del Palmar, Comuna 4. Según información preliminar de las autoridades, dos sujetos llegaron en motocicleta hasta la casa de la víctima, lo abordaron en la entrada y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir con rumbo desconocido. El cuerpo de Riquet Cuervo quedó tendido en su vivienda ante sus familiares, quienes confirmaron que el ataque fue directo. Este homicidio fue el segundo ocurrido en la ciudad durante la noche del sábado y pone nuevamente en evidencia la problemática de inseguridad y violencia que afecta a los barrios populares del puerto petrolero. Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las correspondientes investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables. La comunidad conmocionada pide a las autoridades acciones contundentes para frenar los homicidios que siguen cobrando vidas en la ciudad.